Al fin se les dio colaborar juntos en un tema. ¿Cómo se llega a materializar el tema, la canción, dos veces? Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Una mezcla súper bonita de mariacheño junto con el cierreño que es el género de los plebes. Para mí es un orgullo poder colaborar con ellos porque Ariel Camacho fue mi más grande ídolo regional mexicano y si canto regional mexicano es gracias a Ariel. Y después de ir los plebes siguieron con su legado y pues desde que estaba José Manuel hasta ahora que está Johnny me ha fascinado todo su trabajo. Háblenme de ese EP que está a punto de estrenarse también. Y así es, viene un EP de nueve temas que hicimos por ahí en homenaje a Ariel Camacho y regrabar canciones que Ariel grabó en el principio de su carrera y que no se le hizo tanta discusión entonces como en tres días grabamos diez temas y este sencillo que se llama dos veces. Fue tu papá quien al principio de su carrera de Ariel Camacho tuvo mucho que ver. ¿Cómo tú recuerdas esos tiempos? Ay, no, yo me arrepiento mucho porque pues estaba bien güey o sea, a mí me gustaban otros gustos musicales y con Ariel a eso del 2014, 2015 fue cuando empezó a pegar sus canciones y yo la verdad pues llegaba con proyectos de rock, de rap y cosas que nada que ver con lo que veo ahorita. Y a mi papá no le gustaba, entonces yo era como muy celoso porque miraba que se la pasaba con Ariel y desde las pocas veces que se ponía en la casa hablaba de Ariel, entonces era como que esos celos de hijo, ¿no? Con el tiempo pues obviamente Ariel fue bateando con más canciones y fue cuando me fui metiendo más y le encontré el amor y el sabor al regional mexicano gracias a Ariel. No quiero dejar de felicitarte, Nodal, además de tu carrera se te nota muy enamorado con Belinda. Pues para mí poder estar con ella es de las bendiciones más grandes porque esta pandemia es un lujo poder estar con las personas que amas y pues el hecho de poder estar en otro país con ella y yo también haciendo mis proyectos y que ella me acompañe y acompañarnos mutuamente creo que es algo muy importante porque pues todos tenemos una carrera y necesitamos esa unión y necesitamos ese apoyo mutuo y ella me lo da, yo se lo doy y eso me pone muy muy feliz y yo estoy pasando muy bien por acá. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!